Pues las investigaciones de la Procuraduría Estamos sobre este quíntuple homicidio Pero es que hace mucho que no se veía En una zona Como esta donde ocurrieron los hechos Un crimen tan brutal Sí Y según lo que han dicho hasta ahorita A plena luz del día los matan Con base a las declaraciones Del testigo De las dos de la mañana Hasta nueve horas conviviendo Pero se retiraron del lugar Se intercambiaron mensajes Pero ya Rubén no contestó Pues no, ya estaba Entre las víctimas Nadia Vera Es una mujer que desde niña Corría detrás de las mariposas Y recolectaba flores silvestres Dice el padre De esta activista asesinada también Cuando supo Que la habían matado Solo exclamó el papá Malditos Y empezó a relatar algo De su niñez Y de su vida en general Estudió hasta la preparatoria En su ciudad natal En grupos de teatro Con presentaciones en varios festivales Y lugares Al terminar la prepa Se inscribió En ciencias sociales En San Cristóbal de las Casas Pero estudió sociología Después decidió cambiar de carrera En la Universidad de Veracruz Y participó En obras teatrales Fue parte de una asamblea estudiantil En Jalapa Y era del Yo Soy 132 Donde sufrieron El ataque de agentes De la policía estatal veracruzana Durante el desfile Del 20 de noviembre de 2012 Contra resultados Del proceso electoral Así que este movimiento Vio su nacimiento Como activista Y otros detalles Que se unen a A todo lo que se está recopilando Para saber si algo de esto Funciona Como pista Mientras Por tercer día Consecutivo Defensores de derechos humanos Periodistas Estudiantes Y grupos civiles Se manifestaron En Oaxaca Guerrero Guanajuato Y Baja California Para exigir El esclarecimiento Del asesinato De Rubén En cada lugar De los señalados Hay una exigencia De aclaración rápida Y mientras más tiempo pase Más difícil se va a convertir Para el procurador capitalismo Se han hecho Se han echado Muchas nubes de humo Para evitar Que vayan por la pista Más probable No se menciona Y también Pues no Tantos organismos Que se han creado Precisamente para Proteger al Al periodista Amenazado ¿Cuál es su nombre? No han servido Para nada Ese programa De la televisión Que dice Que las primeras horas Son las más importantes Porque Conforme pase el tiempo Se van desvaneciendo Esas señales Que podrían conducir A una concreción Claro Si Lo que podían haber Recopilado De pistas Pruebas Y demás Están en esas 48 horas Además Lo complicado Del asunto Es que tienes A dos activistas Amenazados En Veracruz Y tres personas Que no tienen nada Que ver Ni con la vida política Ni con la vida cívica Ni con el activismo Ni con nada El punto es eso ¿En qué momento Puedes hacer Unir o vincular A todos ellos Bajo el mismo móvil Porque podría ser Por un lado Un móvil Exactamente De persecución Que termina Con el asesinato De ellos Y por circunstancias Ajenas A la situación Las otras tres personas Estaban ahí Fortuitamente Pero también Puede haber Otras razones El problema es que Por eso tiene que ser Tan convincente Y tan contundente La investigación Que no deje lugar A dudas Para la sociedad Y para la opinión pública Porque todo mundo Quiere señalar Y parece que Hasta se festina Que ojalá Sea el gobierno De Duarte El culpable No Pero eso está Muy lejano Claro Yo también lo creo Totalmente Incierto El que haya sido Perseguido Después de acosado Ejecutado Porque en todo caso Lo pudieron haber hecho Más discretamente Vamos a decir Bueno Lo que hemos visto Digamos El patrón De los asesinatos De periodistas Son los levantones Sí Los levantan Desaparecen Dos, tres semanas Y de pronto Encuentra por ahí El cadáver Esas son de las cosas Que me imagino Que como investigadores Deben tener muy claro Cuál ha sido el patrón O el otro es El de Se acercan Como la mujer A la que asesinaron El otro día Se paran en un semáforo En un restaurante Llegan Lo balancean Y se acabó Aquí está muy sofisticado Todo el asunto Sí Está muy enredado Además Tú crees que Los ejecutores Si hubieran venido De parte de Duarte Se llevan el vehículo No, no Eso Claro que este gobernador No es muy simpático Y Por las Diferentes ocasiones En que se refirió A los periodistas Está señalado Por mucha gente Y hay mucho antecedente Ahí de Agresiones a periodistas Y Y claro No es tonto No hay una relación directa Claro O sea Sería demasiado obvio A mi parecer Pero Pues No es posible Dejar de investigar Esa 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 Y además No podemos descartar Fuera de todo Lo que se vaya investigando Que a lo mejor Rubén estaba En el lugar equivocado A la hora equivocada Y que a lo mejor El móvil puede ser Del lado de las muchachas Asesinadas Que no sabemos tampoco A qué se dedicaba Ayer precisamente Otra de las especulaciones Que están sacando Es que Nicole La que es la La que era la Jovencita Colombiana Que ella es a la que Mataron O torturaron Con una Saña mayor A los demás A las demás Que a las demás víctimas Que se encontraban En ese departamento Entonces Que posiblemente Ella fuera la causa De que a todos Se los llevaran Ahora sí Que La consecuencia De estar ahí Con ella Pero que ella Era la causante Que ella Era en cierto modo El punto Que había quebrantado Ahí todo el hecho Tenían un propósito Definido Los asesinos No escandalizaron Pero Se les Propició la entrada Si no No hay Puertas forzadas Ni se Oyen golpes En la puerta O un escándalo Que haya precedido Al hecho No Llegaron Y les abrieron La puerta Si Ahora Que tenían Frecuentemente Ese tipo De reuniones En ese departamento Eso es Lo más probable Para seguir Como pista A quienes Se invitaban ¿Por qué Los invitaban? ¿Con qué afán? ¿De negociar? ¿De ganarse unos centavos? ¿De obtener droga? Más bien Por ahí Debe ir la cosa Pero Pues Las autoridades Parece que Les tiembla la mano Sí, sí No quieren saber La verdad Van con tanta cautela Mario Cuando esto Debería ser De inmediato Carlos González Navarro De Cuautitlán Tiene 55 años Ya que las autoridades Policíacas No pueden agarrar Ni al Chapo Ni a los asesinos De la colonia Narvarte Deberían revivir A la policía Al policía Que atrapó A la banda De la automóvil A ver otra vez Si no, no se entiende Ya que las autoridades Policíacas No pueden agarrar Ni al Chapo Ni a los asesinos De la colonia Narvarte Deberían revivir Al policía Que atrapó A la banda Del automóvil El gris Pues si, es una quimera Es un sueño guajiro Que tengamos policías Que es que policías De investigación Eso es lo que necesitamos A este famoso Le llamaban el super policía A Quiroz Cuarón Que tuvo varios Aprendió a varios Delincuentes importantes Y creo que él tuvo Las investigaciones Si no mal recuerdo De Mercader Ramón Mercader Que fue el asesino De Trotsky Entre otros casos Que Que él resolvió Pero no era Policía formal Sino criminólogo Y Quien si era muy célebre Como policía Ya que fue Llegó a ser jefe De la policía Fue Valente Quintana Ah, claro Pues el que yo recuerdo Muy efectivo Es el negro durazo Ah, sí Que era Escuche por eso Para que la cuña Apriete Sí Ha de ser del mismo palo